suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo como no hablando del partido esta noche que hemos jugado con tal barbastro y que hemos ganado por dos goles a tres eso sí sufriendo como perros es verdad que el arbitraje ha sido nefasto pero tío hemos jugado contra un equipo de cuarta división un equipo prácticamente titular sufriendo contra el todopoderoso barbastro que ha estado a punto de empatar el partido esto qué es qué vergüenza es esta qué cojones le está pasando nuestro barça qué cojones le está pasando nuestro equipo hasta cuando con esta mierda de juego que estamos jugando llevamos así desde principios de temporada vamos primero con mi reacción del partido vaya sufrimiento está presionando el garçal pero tenemos que jugar así siempre no solamente contra el balbastro hay que jugar así contra todos los equipos y en otros equipos y vamos se nos baja la persiana vamos jugar así siempre contra todos y siempre contra todos no contar al albastro solo una cosa a mí está estos partidos así de un nivel tan 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 diferencial a mí no no sé lo veo una gran diferencia mira vamos buena hoy ferrán hoy ferrán tío de los niveles están están el nivel es tan diferente que no sé estoy de acuerdo este tipo de partidos la verdad está partido con un nivel más igualado más rastro de barcelona igual que el madrid ayer cuando aquí por lo que no me acuerdo como está aquí a jugó entiendo que es bueno para el pueblo de ese mismo equipo y tal que viene el madrid o viene el barça es una fiesta pero un nivel bastante diferente es que no hay color no hay color no sé a mí no me acaba de convencer este tipo de partidos no la toca no la toca no la toca no la toca sale en la piedra somos fútbol esto no es fútbol que no ves fútbol el fútbol tiene que ser que vea fútbol igualdad los equipos de atacando este equipo que está dominando un 90 por ciento de posesión y con 95 99 vamos vamos con un de tío vamos vamos buena tío es que yo soy xavi con los suplentes es que no me arriesgo a meter a efriente y de jongar algo que se lesiona en este partido me meto a los suplentes pero xavi tiene tanto miedo tanto miedo de quedarse fuera porque sabe que está que está a punto de ir al carrey y nada no se quiere arriesgar mete a más de medio equipo titular con tal barbazo es que es robo tío vaya robo no era fuera de juego el gol de joao félix ya empezamos con los atracos no era fuera de juego tío vaya robo tío gol vamos vamos el segundo vamos rafinha vamos allá vamos por cierto brutal asistencia del chaval de la cantera Héctor Ford jugando de lateral izquierdo a pierna cambiada que no es su posición natural vamos pero es que no puede ser tío eso no es gol no es legal el gol del barbastro la lleva con la mano vaya auténtico atraco primero anula el gol de joao félix que era legal no era fuera de juego y ahora dar un gol al barbastro que es el 2-1 que es un auténtico robo minuto 64 del partido y sale Víctor Roque vamos ojalá que le ha rompado el chaval vamos a por ello esto que es tío estamos sufriendo contra el barbastro tío no me lo puedo creer estamos sufriendo contra el barbastro madre mía tío lo que faltaba lo que faltaba minuto 71 shaggy saca joao félix y mete a Lewandowski ojo a joao félix la segunda parte que ha hecho de pena eh y sobre todo la actitud está estamos viendo el joao félix de Atlético de Madrid y del Chelsea a ver que pasa con este chaval Inigo Martínez lesionado otra vez o sea lo que faltaba y encima queremos vender a Christensen para quedarnos con Inigo Martínez que está prácticamente retirado estaban a punto de marcar el segundo tío el barbastro hostia puta tío hostia puta tío hemos vuelto a las andadas el Barça sin alma tío madre mía lo voy a decir claro y alto para fichar a jugadores como Inigo Martínez y Marcos Alonso me quedo con los chavales de la cantera como el chaval que le está rompiendo hoy Héctor Ford es una auténtica vergüenza de gestión fichar jugadores que están prácticamente jubilados y acabados ahí lo dejo Ferran tío hostia que tronco es este Ferran que tronco es tío 65 millones de euros lo que acaba de fallar solo solo Ferran mira Ferran que tronco es tío me cago en la hostia puta tío ya me cago en todo ya a favor de Marça vamos Lewy venga vamos que hay que sentenciar el partido vamos gol vamos vamos 1-3 vamos sentenciado vamos vaya regalito de Fermín tío 3-2-3 sufriendo sufriendo marca el barbastro de penalti segundo yo ya lo dije muchas veces hace falta un cambio en el banquillo y ahora se vamos con el temazo principal Kylian Mbappé confirma el bombazo del siglo del Barcelona pero primero vamos a escuchar lo que dijo hoy mismo el crack francés a una chavala sobre el Barcelona vais a flipar vamos a escucharlo lo habéis escuchado la chavala le dice a Kylian Mbappé yo soy del Barça de corazón y Kylian Mbappé le dice pero el Barça también es un buen club bombazo de última hora se acaba de confirmar lo que yo ya adelanté el pasado sábado en este humilde canal Kylian Mbappé rechaza definitivamente a Real Madrid una fuente británica muy importante acaba de asegurar hoy mismo que el crack francés ha vuelto a dar calabazas a la caverna mediática y a Real Madrid de Florentino Pérez y ha dejado la puerta abierta para algunos clubes ingleses y europeos Barça incluido sin lugar a dudas es una brutal noticia primero que Kylian Mbappé haya dado unas calabazas históricas y definitivas a Real Madrid y segundo que el Barça estará ahí en la lucha para fichar al astro francés esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos 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 vamos